¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están, amiguitos? Yo soy Valeria Gómez y ya volví. Y no como la luz que parece que no va a volver a la normalidad ningún día cercano, al menos por ahora. Pero hey, al menos hay alerta. Entre pedidos de disculpas, sí, aunque no lo crean, y declarar al clima como incapaz mental, la cuestión con la energía parece que nos va a mandar al siglo XIV antes de poder darnos una solución real. Lo peor es que todo lo comenzaron a avisar anoche, a la medianoche, como si no fuera suficiente con caer en la sensación espantosa de que se acerca el lunes. Encima, había que estar pendientes de Senel. Pero hey, al menos el presidente está haciendo algo. Digamos, el Dani está en su pueblo natal, Nueva York, para hablar hoy ante la ONU, pero aprovechó su visita al pueblito para comerse un heladito. Aunque lamentablemente su plan se vio truncado. Vivo Daniel, ¿qué hubo? Saluda a mi gente. Saludo. Vivo Rafael Correa. Ajá. Chuta, pobre Daniel. No sabe que siempre que se viaja debe ir protegido con una buena seguridad anticorreísta, porque están en todos lados y nunca se sabe de dónde pueden salir. En todo caso, ya le habrá quedado de elección, así que seguramente el que grabó el video nunca más volverá a hacer algo así de nuevo, porque se sabe que ridiculizar a Daniel es causal de que te caigan los trolls y arruinen tu reputación en todo el día. En todo caso, mientras el Dani está en la ONU reuniéndose con el presidente de Haití, porque para eso no más da, hoy la ministra de Ambiente, Inés Manzano, pasaba a pedir disculpas en Ecoavisa. Primero, voy a pedir las disculpas públicas por haber entregado tan tarde la información. Me hago cargo de eso y siento decirle a toda la ciudadanía que esto es algo necesario y urgente. Un político pidiendo disculpas, raro, pero para hablar más de la energía, llamemos a la energía de Junius. A la cala, Ariadna Suárez, por favor. Hola, buenas, buenas. Que tengan una iluminada tarde, mi gente latino. Ok, Ariadna, cuéntame, ¿por qué la ministra de Ambiente está pidiendo disculpas por comunicar mal los horarios? Bueno, todo comenzó el sábado cuando el gobierno instaló un comité de operaciones de emergencia nacional debido a la crisis eléctrica y ella quedó como presidenta del mismo. Ok, un poquito más claro, pero ¿en qué quedó el ministro de Energía? Eso es un poco más complejo y el ministro habló hoy y, bueno, dijo dos cositas. Ah, bueno, ya al fin algo de certeza, ¿no? Yo no diría eso, la verdad. Pero ahora vamos a anunciar los viernes en la mañana cuáles son los cortes para la semana siguiente, de lunes a viernes, para que haya esa predictibilidad. A ver, pero ¿y por qué se va la luz y no toca? Pues porque, si bien es cierto, anunciarán los viernes y también el ministro fue consultado sobre cuándo se solucionará este problema. ¿Y qué dijo? Porque, como le comenté, dependemos mucho de la hidrología. Entonces, yo no le puedo adelantar algo que solamente Dios sabe. Solamente Dios lo sabe. Ya basta, por favor, Ari. Ya me voy, ya me voy, vale, ya está bien. No te voy a seguir aquí con el rollo. Aplausos para Ariana Suárez, por favor. Pero no solo de luz se vive en ese noticiero. Hay otras cosas de las cuales sentir vergüenza y, desde luego, Dana Bustamante nos trae info al respecto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde sea que nos estén viendo. Así es, Vale. No solo de luz podemos vivir. Es verdad que tenemos apagones que conllevan a que no nos podamos organizar. Que el casco comercial de las ciudades trabaje menos. Que no sepamos si podemos ir a comer afuera, imagínate. Que el sonido de los generadores se vuelve parte del ecosistema urbano. Que hace calor. A ver, Dana, enfócate, enfócate, por favor. Ok, está bien. Pido disculpas. Bueno, la cosa es que el gobierno sigue mandando voceros a los medios a decir cosas. Esta vez le tocó a Baby Torres. El viceministro, candidato asambleísta, apareció en Teleamazonas para hablar de la reciente decisión de que el Estado ya no financie la publicidad de los candidatos. Algo que no regirá en esta elección, pero que según Torres es muy terrible y malo. ¿El narco ya financia campañas? No sé que financia campañas. Es insólito ver cómo hay candidatos que no han tenido nunca en dónde caerse muertos y asoman campañas misionarias. Y qué raro esto. De dónde tienen ejércitos de personas o una infraestructura que nunca se ha visto. Es decir, ya está presente ese dinero sucio. ¿Qué es lo que no queremos nosotros? Que hayan dineros de los ecuatorianos financiando, no digamos, a las opciones grandes que pueden lógicamente tener alguna atracción electoral. Ok, acá Baby Torres dice que habían candidatos que no tenían plata. Pero, y esto es solo una pregunta, ¿con un sueldo de ministro le basaría a Baby Torres para ser candidato? ¿Qué piensas? ¿Que ir por el partido del heredero de una de las fortunas más grandes de Sudamérica le da ventaja? No, no creo, vale. Yo tampoco. Gracias por ese reporte, Ana. Bye, bye. Selemos. Dice que... Dice que... Y así, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando eso con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y por supuesto, suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, no llueve nunca más y no hay luz. Un gran abrazo y nos vemos mañana. Hasta ahora. Hasta ahora. ¡Gracias!